Cada vez más, como les dije y pienso en gente en las plataformas, me da la sensación de que la gente avanza hacia el tecnofundamentalismo, que la gente acepta ciegamente lo que recibe, lo que se les entrega, que busca algo en Google, lo encuentra y dice, esto es lo que necesito, gracias y sigo adelante. En realidad sabemos que la máquina nos da lo que nosotros estamos buscando, es decir, no cliqueamos demasiados motones, no tenemos demasiada intriga, digamos, nosotros cliqueamos y decimos muchas gracias cuando recibimos algo. Los desarrolladores, los que diseñan la tecnología, derivan sus percepciones del amor, identidad, comunidad, odio, política, gobierno, credo, privacidad, en base a sus experiencias, eso es lo que pueden hacer, porque en realidad eso es quienes somos, como criaturas sociales y psicológicas y pueden crear soluciones para dar un servicio a nuestras necesidades en base a estos puntos de vista. Google, imperceptiblemente, se metió en nuestras vidas, en la trama de nuestras vidas, en forma extraordinaria, lo utilizamos para encontrar información, para conectarnos con amigos, para incrementar la productividad, para ubicarnos físicamente y en el mundo virtual. Y con todos estos datos aparentemente desconectados y efímeros, la compañía finalmente entrega a la persona un valor humano, es decir, toma este contenido, lo agrupa y te lo da. Esto es relevante, te dicen, esto es algo a lo que le tenés que prestar atención, porque esto es lo que estás buscando, esta es la respuesta a tus preguntas, esto, esto es tu sueño. Y todo el mundo se va contentísimo, gracias Google, gracias Google, qué fantástico, se ha tornado en la ventana de facto al mundo del conocimiento.